En el panel del contador Miguel Ciufit se referirán a la labor del Banco de Alimentos como un instrumento de la paz. Bien, gracias. Buenas noches. Ante todo, felicito la iniciativa del conjunto de los clubes rotarios. Creo que esto hay que decirlo. La Fundación Banco de Alimentos nació de una iniciativa del Club Rotario. Estoy hablando en nombre de 22 miembros fundadores que hace 5 años creamos el Banco de Alimentos. De esos 22, 9 integrados en los clubes rotarios que están hoy acá también acompañando esta gestión. Entonces, mi testimonio va a tener una cuota de aporte personal, pero más allá de esto quiero dar un testimonio de los más de 500 personas que en estos 5 años han contribuido con el Banco de Alimentos y lo siguen haciendo a diario, dando su tiempo, su colaboración, su solidaridad, su dinero. Antes de venir y reflexionar sobre el tema de la paz, me preguntaba, bueno, hice lo que hacemos todos. ¿Qué es la paz? Busqué las definiciones, la etimología. Un poco habló Marisa, otro poco lo dijo Pedro. Y la sensación que me queda, y repasando mi historia, es que yo creo que nunca hubo paz. Esta es mi sensación. Y creo que lo que hay son acciones de acompañamiento a las personas en conflicto. Creo que tal vez haya que revisar el tema de la definición de la paz. Si la paz es ausencia de guerra, no sé, Pedro ha dicho que cuando hay guerra, lo mismo es paz, y que no es así. Entonces, a mí me parece de que los invito a que reflexionemos, y que en lugar de hablar de ausencia de guerra, que creo que la historia nos está indicando que eso no es ni va a ser así, creo que tenemos que hablar de estado de concordia, de armonía, y me gusta hablar desde lo positivo, que es de la negación de algo. Y esto es un poco una reflexión o un aporte personal. Creo que los humanos somos seres biológicos y espirituales, y como tal creo que tal vez logremos la paz, y debería ser una búsqueda permanente, de la paz individual. Y si nosotros tenemos paz en lo individual, podemos transmitir. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no transmite. Entonces, yo creo que realmente en mi participación a través de Rotary y en algunos grupos católicos que he participado y que participo, entendí que los seres humanos y aquellos que hemos recibido, los talentos de lo que habla la Biblia, o las oportunidades que nos han permitido desarrollarnos y crecernos y diferenciarnos y progresar, creo que tenemos el compromiso y la obligación de hacer algo por los que han recibido menos oportunidades que los demás. Y prefiero hablar de esto, más que hablar de la guerra, porque recién veía en una imagen, que realmente me encanta, de que haya misiones de paz. ¿A dónde van las misiones de paz? A la guerra. Y veíamos la imagen de misión de paz de la ONU, y dice misión de paz en un tanque de guerra. Eso me hace ruido, confieso, no me gusta. Prefiero hablar de armonía y desterrar la palabra, no vincular la palabra paz a la palabra guerra, porque creo que siempre vamos a tener guerra. Yo no sé si alguna vez no hubo guerra, y esto lo digo con absoluta ingenuidad, yo creo que siempre hubo guerra. Creo que tenemos y podemos lograr la paz en lo individual, y creo que podemos, desde este compromiso que recién llamaba o decía, tenemos la obligación desde la responsabilidad social de hacer algo por los demás. Y creo que es lo que tratamos de hacer en el Banco de Alimentos, y donde hemos elegido esto, de que si realmente conocemos cifras que duelen cuando sabemos que en el mundo hay 795 millones de personas con insuficiencia alimentaria, para no decirlo con palabras ácidas, de hambre, que a mí no me gusta nombrar. Hay 795 millones de personas, pero desde la visión positiva, podemos decir que hace 20 años eran mil. O sea que, bueno, estamos mejorando. Podemos decir que hay seres humanos que tienen paz y que pueden contribuir y acompañar desde la solidaridad a otros que necesitan más que el mismo. Creo que este es un poco nuestro ensayo, nuestro desafío. Vivimos en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, somos 40 y hay gente que le falta alimento. Es un tema de solidaridad, de distribución, es un tema que tenemos que ocupar. Hay mil.